Vamos a la explicación de Mamparas a cargo del ingeniero constructor de la obra del Banco del Bienestar, Capitán Erick Vargas Sánchez. Buenos días, soy el Capitán Primero Ingeniero Constructor Erick Sánchez Vargas, soy el ingeniero residente de la obra Construcción de Sucursales del Banco del Bienestar en el Estado de México Frente 8. Nos encontramos en la sucursal de San Sebastián, Buenos Aires, en el municipio de Morelos, Estado de México. El costo total de la obra fue de 5.600.311 pesos, llevamos a cabo un periodo de ejecución de 2.5 meses para hacer la edificación, los trabajos complementarios y el equipamiento. La fecha de inicio de la obra es el día 2 de marzo de 2021 y se concluyó el 16 de mayo del mismo año. Actualmente tenemos el 100% de la obra. Dentro del conjunto de masas tenemos lo que es la propia edificación, tenemos un estacionamiento para tres cajones, una rampa de acceso universal, tenemos también contemplada una planta de emergencia, una cisterna, lo que es el perímetro de la sucursal, la acometida y un vía de gestor. En el interior de la sucursal contamos con un área de cajero, un patio bancario, lo que es el área de ejecutivo, un área de baño, la área de interconexión, un archivo, la área de cajeros, la caja de fuertes, el site y un transfer. Aquí en esta lámina tenemos fotografías del antes y el después de la obra. Así es como recibimos el predio, este predio fue donado por parte de la Comisaría Gidal de aquí de San Sebastián, Buenos Aires, hicimos una plataforma de 1.5 metros, mejoramos con Tepetate y de ahí desplantamos la edificación. Aquí estamos en los trabajos de colocación de pasta y estos son los trabajos finales. Gracias.